Un chuflai de la política dominicana, electo en aquel Frente Patriótico en el 1996, bueno, él es ingeniero agrónomo y me parece que es médico psiquiatra, pero él, desenfocado totalmente, ha planteado al doctor Leonel Fernández que se retire para apoyar a Abel Martínez. Cuando Leonel asumió el poder en el 96, la figura que se perfilaba era Jaime David, sin embargo, un vago político y ahora se ha vuelto un infantil, anda arriba de un yaguasí corriendo, corriendo bicicleta, bañándose en el río y tiene unas conductas un poco infantiles. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, Abel Martínez nunca ha ganado una encuesta, bueno, ha quedado en un lejano tercer lugar en todas las mediciones a la presidencia de la República. Es un hombre que ya el carnaval pasó y yo creo que la propuesta de Abel Martínez es una propuesta infeliz, sobre todo porque, repito, Abel Martínez ha quedado en todas las mediciones en tercer lugar. A lo más que llegó en una encuesta fue a 13%, por tanto, yo creo que la propuesta que le hace buscando vaya y además no tiene ningún significado una propuesta que venga de la altura de Jaime David Fernández Mirabal, que por cierto...